Hola amigos, y el cine nacional se presenta en cartelera con Alma de Héroe, una superproducción del director Orlando Pardo que nos va a sumergir en la historia de dos subtenientes quienes deben enfrentar y tratar de salvaguardar su vida en una guerra atroz. Hablamos con parte del elenco. Hola, mi amor. ¿Dónde estás? Aquí en Toledema, Ida. En dos días salgo para Luraba. Pero antes de irme necesito decirte algo muy importante. Mi amor, tú no podrías venir. Me voy a casar con su hermana. ¿A qué hora te dijo? A las diez. Tabaré, saliste su gente. Sale ya con su pelotón. Tuve como la fortuna de tener en mi poder ese personaje que sé que va a tocar la vida de mucha gente porque tocó la mía. Desde que tomé el guión para mí ha sido emoción todo el tiempo. Desde el comienzo hasta el final ha sido una experiencia increíble en todos los sentidos. Desde la parte actoral hasta la parte humana. Y encontrar tanta gente bonita haciendo parte de este proyecto. Mira, para mí es muy difícil decirte qué siento o qué sentí. Porque lo que voy a sentir es más cuando cada persona, cada colombiano vea y sienta lo que es un soldado. Creo que es una responsabilidad grande, como lo acabas de decir. Tabaré es el alma de cada uno de los soldados que en estos momentos en que nosotros estamos haciendo esta entrevista están en un campo de guerra. Y que tienen familias y que tienen muchas historias que contar. Estoy tranquilo porque usted sabe que yo lo quiero mucho, hermano. No se le olvide y ojalá nos veamos pronto. Pues vamos a ver pronto. Digamos que las condiciones, no condiciones, cuando hablo de condiciones no es porque la película haya sido guerrera, como decimos nosotros. Porque evidentemente hacer una película militar, pues nosotros teníamos que portar el uniforme, portar el equipo, portar el fusil, caminar con todo esto, meternos un monte adentro. Porque se supone que si estamos por ejemplo en un combate no se pueden escuchar carros, no se puede escuchar la ciudad. Entonces, pues allá no hay baños, no hay comedores para comer tranquilamente. Pero todo esto ayudaba a enriquecer el personaje, nos ayudaba a meter a nosotros en el personaje. Entonces, digamos, no fue traumático, sino que lo que hicimos fue como aprovecharlo para construir mejor el personaje y para vivir más en realidad de lo que se siente eso. ¿Usted sabe que nos engañó todo, cierto? Almadero es una investigación que vengo haciendo hace un par de años acerca del conflicto armado. Y logré descubrir que detrás de todas esas cifras que nos dan los medios de comunicación y detrás de toda esa parte lógica, existe un fondo. Y ese fondo es la parte humana de quienes viven la guerra. No solamente los soldados, no solamente la subversión, es las familias, lo que hay detrás de esa familia, lo que hay detrás de todas estas personas que tienen que vivir la guerra en carne propia. ¿Usted me quería dejar Tabárez? Yo fui también soldado de Colombia y me tocó estar en el ejército, estar en el barrio de capital, enfrentarme con la guerrilla, estar en el barrio de capital, estar en el barrio de capital, estar en el barrio de capital, estar en el barrio de capital. Y eso me sirvió como para este personaje. Después de 20 años vuelvo y entro atrás al ejército porque nos tocó entrenamiento, nos tocó todo esa parte. Y este personaje es un personaje de mucha experiencia, es el que ha estado en la guerra todo el tiempo, es el que sabe. Es lo bonito de este personaje, muy callado, muy observador. Y creo que es el que, pues el comandante, que todos los soldados van detrás de él. Dejes de irnos, Tabárez. Codén está muerto, huevón. ¡Alco, huevo! Pero si me toca recorrer toda la selva para encontrar algo en Nohaco. Mi personaje, Mariana, la madre, es la representación de muchas mujeres, de muchas mamás que tienen que acompañar a sus hijos, que tienen ese sueño de prestar servicio, de estar en el ejército, de entregarle su corazón a un país para proteger a su país. Y sin embargo están ahí acompañándolos en sus sueños, pero todo el día con el santo en la muerte. Podríamos decir que es una superproducción pretenciosa desde que empezó la investigación, desde cuando tengo la idea en la cabeza y cuando escribo el guion, obviamente se pone muchísimo más pretenciosa y mucho más grande. Pero lo que quería era lograr una película que fuera muy real, que fuera muy realista en todo su concepto. Y lo que descubrí es que tenemos un talento impresionante en Colombia, no solamente para el tema de la cinematografía, sino también vamos dando un paso más allá. Llegamos ya al BFX, a los efectos digitales. Y esos efectos digitales se lograron. Complementamos el apoyo que nos brindó el ejército con estos magníficos muchachos. Unimos tres compañías para ser alma de héroe. Y los efectos de esta película no tienen nada que envidiarle a ninguna película de las que hayan hecho en Hollywood o tal vez en nuestro contenido. ¡Polores! ¡Curri! ¿Y quién está más cerca de la muerte? Agradecemos a Cine Colombia por facilitarnos sus instalaciones para poder realizar este programa. Recuerda que también nos puedes seguir en Facebook como CinemaCN Colombia. Y si quieres hacer algún comentario sobre esta o alguna de las producciones de las cuales hemos hablado, no dudes en hacerlo. No olvides, por supuesto, suscribirte y seguirnos en Facebook. Y nos vemos muy pronto con más estrenos. ¡Hasta luego!